Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En la Nicaragua que algunos comparan con Macondo, el pueblo ficticio que recrea Gabriel García Márquez en 100 años de soledad y donde todo escenario es posible, sus representantes diplomáticos en el exterior también entran en ese combo. En medio de la oleada de críticas al régimen de Daniel Ortega por su represión y amaños electorales que ha desencadenado en un incremento del aislamiento internacional, tres de sus embajadores han captado la atención del mundo. Y en España, nuestro embajador, compañero Mauricio Carlos Gelli. El caudillo sandinista tiene a Mauricio Alberto Gelli, hijo del mafioso italiano Lucio Gelli, como su delegado en cinco países, pero también a Mohamed Farrar Al-Astar, sobrino del dictador libio Muammar al-Gaddafi, a quien le ha otorgado 15 representaciones diplomáticas. Bajo este mismo esquema, igualmente colocó a Alba Azucena Torres Mejía frente a ocho delegaciones. A esta embajadora la vende como poeta y escritora, pero sus publicaciones de poemarios o libros son ínfimos y en el mundo literario es una completa desconocida. Este miércoles, la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, entregó sus cartas credenciales al presidente Vladimir Putin. El concentrar tanto poder en estos delegados es considerado un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones exteriores de Nicaragua. Gelli y Farrar Al-Astar fueron nacionalizados bajo la administración sandinista y en el caso del italiano solo bastaron tres meses tras la resolución para que lo designaran como embajador, en una clara violación a la constitución política de Nicaragua. La estrategia de la dictadura ha sido abrir más relaciones diplomáticas con menos calidad, con más embajadores itinerantes y con menos intereses económicos, comerciales y con más, mucho más interés político e ideológico. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué Ortega los coloca en esos puestos? ¿Qué persigue con mostrar a estos personajes como sus delegados? Lo analizamos en el podcast de este miércoles. Y el propio rey Felipe VI recibió las cartas credenciales que el compañero Mauricio Gelli presentó a nombre de nuestro pueblo y gobierno. Hola, soy Álvaro Navarro y en este episodio le presentamos los tres super embajadores de Ortega, un hijo de un mafioso italiano, una escritora y el sobrino de Gaddafi. Marlin Balmaceda consultó a ex diplomáticos y opositores quienes nos explican estas movidas diplomáticas de la dictadura nicaragüense. Es el gobierno o el régimen de Nicaragua, de la historia de Nicaragua, que más embajadores itinerantes ha utilizado. Ellos abusan de esta medida. Un embajador itinerante puede ver tal vez una o dos embajadas, pero aquí son diez y a veces más. Escuchamos el periodista y ex diplomático Arturo Macfield, quien fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Para este podcast, Macfield fue uno de los consultados para descifrar la estrategia usada por Daniel Ortega y Rosario Murillo de cara a la comunidad internacional y su representación en el exterior. En sus cuentas veo un patrón. La dictadura ha sido la que al menos tiene a cada delegado frente a dos embajadas, lo que interpreta como un interés de concentrar a sus delegados o protegerse frente al aislamiento internacional. Casi todos los embajadores están a cargo de al menos dos embajadas o dos misiones, ya sea en calidad de representante permanente, embajador o itinerante, como quieran llamarlo. Pero casi todos están a cargo de dos, al menos dos embajadas. Entre esos delegados, tres nombres son los que resuenan. Mauricio Alberto Gelli, Alba Azucena Torres Mejía y Mohamed Farrar Alastar. Son los tres brazos de los Ortega Murillo que aglutinan el mayor número de representaciones diplomáticas de su régimen. Entre los tres, se dividen 26 delegaciones, ya sea como concurrentes o como embajadores. No podemos nosotros olvidar acá, como él. Inmediatamente con el triunfo de la revolución y viendo la agresión que sufría Nicaragua, se solidarizó con Nicaragua y nos dio solidaridad incondicional. Esos diplomáticos, en particular dos de ellos, son los más llamativos ante los ojos del mundo por su pasado oscuro. Farrar Alastar es un ciudadano libio nacionalizado nicaragüense por el régimen sandinista antes de dejar el poder en 1990, pero además sobrino del fallecido dictador de Libia, Muammar el Gaddafi. El pariente de Gaddafi concentra 12 delegaciones de Ortega en África y Asia, y es de esos hombres de los que su huella digital es casi invisible. Pero otro de los extranjeros a los que la pareja presidencial ha recurrido a nacionalizar para volverlo su cara internacional es el controversial italiano Mauricio Carlo Alberto Gelli, quien ostenta simultáneamente cinco cargos diplomáticos. Quizás el más importante es la delegación de España, uno de los países más críticos de la deriva autoritaria del tirano nicaragüense. Gelli es hijo de Lucio Gelli, quien fue acusado de operaciones clandestinas de infiltración anticomunista durante la llamada Guerra Fría, y en esa línea el delegado orteguista ha sido señalado de intentar lavar millones de dólares adquiridos por su padre de forma no transparente. El abogado Juan Diego Barberena explica que Ortega intenta rodearse de un círculo íntimo en el que él pueda depositar su confianza y que esos personajes sean los designados para lavarle la cara por la opresión incesante contra los nicaragüenses. Tiene que ver con la misma configuración de compromisos y de lealtades del propio régimen político. Es decir, tiene que ver también en la forma en la que la dictadura compromete a estos actores, algunos de los cuales tienen, digamos, como ya platicábamos en algún momento, capacidad de establecer relaciones en determinados estados, como en el caso del sobrino de Muhammad al-Gaddafi, ¿verdad? Pero que también esto, en el marco de la configuración del régimen político, pretende establecer una suerte de compromisos y lealtades, ¿verdad? Que cada vez son más profundas y que cada vez a estos actores se le hace más difícil de vincularse de la dictadura. Lo preocupante, de acuerdo con el opositor Héctor Mayrena, es que la dictadura nombre a ciudadanos con dudosa procedencia y una de las críticas surgidas en el caso de Yeli fue la velocidad para colocarlo como embajador. En mayo de 2009 le otorgó la nacionalidad NICA y tres meses después ya lo habían designado como ministro consejero en Uruguay. Hasta su naturalización fue cuestionada, ya que el artículo 152 de la Constitución Política de Nicaragua establece que para ser ministro, viceministro, presidente o director de entes autónomos y gubernamentales o embajadores, se requiere ser nacional de Nicaragua y quienes hubieran adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella cuatro años antes de la fecha de su nombramiento, lo que no pasó con Yeli. La dictadura de los Ortega Murillo le ha otorgado en efecto ya con este seis representaciones diplomáticas a este señor Alberto Yeli. Es un señor de una reputación bien dudosa, ciertamente ya ocupó cargos diplomáticos durante la administración del ingeniero Enrique Bolaños, pero está claro que para Ortega este señor Alberto Yeli es alguien de absoluta confianza, ¿no? Al otorgarle tal número de embajadas en países tan importantes y además en la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué es lo que pasa? Los Ortega Murillo manejan la política exterior de Nicaragua no en función de los intereses del país, no en función de los intereses del Estado, sino en función de sus planes, de sus intereses como dictadura. Y cuando digo intereses me refiero a intereses políticos obviamente, pero también intereses económicos. Otra de sus super embajadoras es Alba Azucena Torres Mejía, la embajadora de Nicaragua ante Rusia, uno de los países más cercanos al caudillo sandinista. A Ortega y Vladimir Putin los apuntan como responsables de crímenes de lesa humanidad. De la visita oficial del canciller de Nicaragua compañero Denis Moncada y de la compañera Alba Azucena Torres en Abjasia. A Torres también le han encargado como concurrente las delegaciones de Abjasia, Ossetia del Sur, separatistas de Georgia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, todas de la antigua Unión Soviética y Mongolia. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El interés del régimen de potenciar sus relaciones con esos países, en su mayoría violadores de derechos humanos, lo vinculan con el aislamiento que tiene arrinconado a Ortega desde 2018, cuando ordenó una cacería de opositores que desencadenó en más de 350 asesinados y obligó a miles de nicaragüenses a abandonar el país, cifra que actualmente supera los 620.000. El aislamiento internacional en el que está el régimen de Ortega Murillo. Es decir, la incapacidad de establecer relaciones diplomáticas concretas con determinados países, sino que establece relaciones diplomáticas, digamos, en globo, a través de una sola representación. Esto claramente es indicativo de que estamos ante un régimen aislado ante la comunidad internacional, sin mucha capacidad de establecer interacciones exteriores robustas, ¿verdad?, y que concentra su política exterior principalmente con aquellos países con los que geoestratégicamente pueden tablar una suerte de polaridad con Estados Unidos. La dictadura, para no quedar aislada en el mundo, ha establecido relaciones con países tan pequeños, países que tienen 50.000 habitantes, países que están en África, que ni saben dónde queda Nicaragua, pero ellos abren relaciones con más países para romper el aislamiento. Entonces, ellos están viendo sobre todo mucho al mundo árabe y a África. ¿Por qué? Porque son países que ideológicamente están en la misma línea, que son violadores de derechos humanos. Y si miras, por ejemplo, África, hay por lo menos cinco países que han dado golpes de Estado, otros que son Estados fallidos y otros que están a punto de hacerlo. África se está quemando, literalmente. Pero a Ortega le conviene tener esas relaciones con esos países países que mueren de hambre, que están al borde de una crisis o ya cayeron en una crisis y que como no tienen nada que perder, están dispuestos a dar un voto en Naciones Unidas en favor de la dictadura. La estrategia implementada por la administración sandinista la resumen como el amparo en países muy pequeños, casi que ni mencionados, para garantizar respaldo ante organismos internacionales y mostrar números de supuesta amistad y cooperación. Es un contrasentido que manejen con tal irresponsabilidad las representaciones diplomáticas de Nicaragua a vida cuenta que son países con los que Nicaragua debería estar buscando cómo tener una relación política y económica constructiva y beneficiosa para el país, no para los Ortega Murillo. Bueno, pues, repito, es parte del relajo de la irresponsabilidad con que los Ortega Murillo manejan las representaciones diplomáticas de Nicaragua en el exterior. Hay que recordar que Nicaragua desde 2018, para evitar el aislamiento, empezó la estrategia de abrir embajadas en países de Asia y en países de África. Solo en África hay como 54 países, eso lo pueden buscar. Y Nicaragua ha empezado a tener embajadas, no embajadas, sino relaciones diplomáticas con estos países que nunca llegan a tener una sede diplomática porque es carísimo, como el otro día les explicaba, que abrir una embajada en otro país quiere un gasto bastante significativo. Entre más lejos del país o más costoso el nivel de vida del país, usted puede gastar hasta 300 mil dólares al año, es caro. Lo cierto es que estos tres personajes, uno de ellos sobrino de Gaddafi y el otro hijo de un mafioso italiano, son de las caras que Ortega divulga como sus dignos representantes, aunque a nivel internacional se cuestione su designación en medio de una convulsa relación con el régimen dictatorial de la Nicaragua en manos del matrimonio en el poder. Gracias por ver el video. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.